¡Ejejeje! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes, estén haciendo lo que estén haciendo. Yo soy Claudio Rodríguez y ha llegado el momento en que haga mi tradicional lista de mis canciones favoritas del pasado año 2023. Se armó un top increíble. Voy a demostrar que el 2023 fue un gran año para la música, aunque a lo mejor algunos pueden pensar diferente, pero van a ver, lo voy a demostrar con hechos. Antes que nada, antes de empezar con mi lista, quiero invitar a todo el respetable que en estos momentos ¡Pum! Le den la lluvia de like, quizás, a la transmisión. Le den esa manita arriba. Le den ese me gusta en estos momentos. Ya saben, se llevan punto dos segundos de su existencia. Están viendo el video y ya ¡Pum! Le pican like. Y es la mejor manera en la que me echan la mano en la transmisión. ¡Pum! Suscríbanse al canal para que vaya subiendo de manera efervescente todos los seguidores y todo el team pelón. Y píquenle a la campanita para que no lleguen tarde a ninguno de estos videos. Van a ver que el 2023, hace muchos años que no había un año como el 2023 en cuestión musical. Lo que siempre voy a decir que luego se nos olvida. Hay que concentrarnos más en lo que nos gusta que concentrarnos en lo que no nos gusta. Porque a lo mejor en el 2023 surgieron algunas cosas que no nos gustaron. Pero hay que concentrarnos en lo que sí nos gusta. Y les voy a demostrar que a lo mejor es el mejor año en cuestión de música de los últimos 15 años. Puede ser. Pero bueno, vamos a empezar con la lista. Como siempre lo digo, ¿eh? Este es un top, no de las mejores canciones del 2023, sino de mis favoritas. Lo cual esto ayuda a que la lista no sea igual a todas las listas de las mejores canciones del 2023 que andan por ahí en internet. Si no, esta es una totalmente personalizada. Pero bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con actitud. Vamos a empezar con un gran sencillo. La unión de dos proyectos con mucho talento. ¿Y con qué vamos a empezar esta lista? Nos vamos a ir con... Beck y Phoenix con la canción de Odyssey. Beck con la colaboración de Phoenix Odyssey. Una canción súper easygoing, súper fácil de escuchar. Obviamente, la característica de Phoenix creo que eso es muy clara y la mantiene en esta canción. O sea, el estilo de Phoenix en esta canción está muy claro. Es el que demuestra en toda su carrera. El que se mueve por todos lados para donde se le antoje es Beck. Beck es uno de los grandes genios de los últimos 30 años. Creo que se sabe ir desde a lugares muy amigables hasta lugares mucho más introvertidos y mucho más antisociales en cuestión de sonidos. Y aquí creo que vemos un Beck con ganas de que la gente disfrute, baile esta canción. Y pues con la colaboración de Phoenix, pues creo que queda perfecto esta canción. Por ahí, chequenla. Se llama Odyssey. Beck con la colaboración de Phoenix. Phoenix empezando con onda esta lista, no pueden decir que no, empezando con onda. Pero bueno, después de Beck con Phoenix nos vamos a ir con la siguiente canción. Y nos vamos a ir con otra canción que tiene un buen de onda. Y este es un proyecto que ha venido a sorprender en los últimos 7 años. Un proyecto que desde que salió, toda la gente se quedó guau con la calidad y con la propuesta que tienen estos güeyes. ¿Con qué vamos a continuar? Nos vamos con algo de los Black Pumas. Black Pumas con su sencillo More Than A Love Song. Black Pumas con More Than A Love Song. Pura sabrosura, pura sabrosura. Ahora sí que la mezcla de calidad que se crea con Black Pumas es espectacular. Porque es este sonido como de un grupo como tal, rockerón. Pero luego entra el vocalista y el vocalista tiene un feeling a la hora de cantar. Obviamente con este toque afroamericano que lo lleva a otro nivel. La verdad a mí me encanta Black Pumas. Y creo que este sencillo, obviamente hay varios sencillos nuevos en el pasado 2023. Pero este de More Than A Love Song, a mí desde el principio que lo empecé a escuchar. Nada más con la pura música, sin que empezara la voz. Dije, oh, qué ondita tiene. Y luego cuando empieza la voz dices, no, no, no. Están en otro nivel. Black Pumas, More Than A Love Song. Bien, creo que dando en el clavo estos güeyes. Pero bueno, después de Black Pumas con More Than A Love Song, nos vamos con la siguiente. Y dentro de este top, veremos bastantes clásicos. Porque los clásicos levantaron la mano y pusieron la manera de hacer la música en este 2023 de manera espectacular. Y nos vamos a ir con un sencillo que yo lo dije desde la primera vez que lo escuché. Este sencillo nació para ser un verdadero clásico de la música. Y si la vida le hace justicia, esta canción será un clásica. ¿Con qué nos vamos a ir a continuación? Nos vamos con sus satánicas majestades, los Rolling Stones, con Sweet Sound of Heaven. Esta canción con la colaboración del señorón Stevie Wonder y con la gran voz de Lady Gaga. Híjole, les digo, es una canción larga. Es una canción como de seis minutos y medio, casi siete. Pero los vale cada segundo de la canción. Lo estás checando y dices, no, no puede ser lo que acaban de hacer señores ya de más de setenta años como Thunder Rolling Stones. Impresionante, impresionante el nivel que demuestran a esas alturas. Y obviamente el buen gusto de Stevie Wonder, que también es otro de los grandes y que le da una ondita. Híjole, muy sabrosa esta canción. Y la voz de Lady Gaga, que la neta, lo que sea, cada quien Lady Gaga tiene un vocerón, un vocerón. Pues bueno, vaya sencillo el que se aventaron los Rolling Stones con Sweet Sounds of Heaven. Todo el álbum, todo el álbum está brutal. Pero esta canción en específico, dices, sí, nació para ser un clásico. Y ojalá y la vida le dé la justicia que se merece esta canción. Pero bueno, me emocioné con Sweet Sound of Heaven de los Rolling Stones. Y después de los Rolling Stones nos vamos a ir con el siguiente sencillo. Les recuerdo, estamos aquí en mi top de mis canciones favoritas del 2023. Y nos vamos con la que sigue. La que sigue puede ser que lo sorprenda, porque la que sigue obviamente no figura en ninguna de las listas de popularidad. Pero este es un proyecto que desde el principio a mí me rayó. Yo creo que fui de los primeros en Latinoamérica en poner videos de este proyecto. Y creo que esta canción tiene una letra interesante. Y tiene como este toque, sí comercial, pero también agresivo que lo caracteriza. ¿Con qué nos vamos a ir a continuación en estos momentos? Nos vamos con Young Blood. Nos vamos con Young Blood con su sencillo The Hated. Un sencillo que, como les digo, la letra empieza muy fuerte, la letra. Es como una especie de capítulo biográfico en la vida de Young Blood. Pero pues empieza y dices, órale, qué pedo lo que viviste. Bien, como les digo, creo que tiene un juxito, tiene un corito que te atrapa. Tiene un corito para las nuevas generaciones que no necesariamente gustan de los guitarrazos y del ruido. Yo creo que esta canción tiene como un sonido que le puede atrapar a la nueva generación. Pero creo que a los de mi generación también les puede gustar porque la letra es agresiva y porque también es medio en tu cara. A mí me gusta mucho lo que hace Young Blood. Me encantaría entrevistarlo. No he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Ya tuve la oportunidad de verlo en vivo varias veces. Y pues tiene buenos shows. Y además creo que son de estos personajes de la nueva generación que para mí es una esperanza de música creativa. Obviamente Young Blood tiene un abanico de posibilidades de irse de sonidos muy amplio. Puede sonar una canción de una manera y luego la otra de otra completamente diferente. Pero bueno, esa es como la onda de Young Blood. Chicken Hated me gustó bastante y bueno, pues formando parte también dentro de mi top de mis canciones favoritas dentro de este 2023. Les recuerdo que mis tops no están en orden de importancia. No quiere decir que vaya al más importante, la canción más importante. Trato de aventármela como va. Ustedes la acomodan en el orden que quieran, pero lo importante es que son grandes canciones. Y nos vamos a ir a continuación con la que sigue. Y esta canción a mí me sorprendió porque esta canción, no sé si les vaya a pasar lo mismo que a mí. Cuando la escuché, a pesar de que era un nuevo sencillo, dices, wow, esta canción suena a que ya ha sido un trancazo desde hace un rato. Y es una canción que les funciona perfecto esta banda para que en sus conciertos toquen esta canción y siga tendiendo la misma respuesta que sus grandes clásicos. ¿Con qué nos vamos a ir a continuación? Honor a quien honor merece. Nos vamos con los señorones de Depeche Mode con su sencillo de Ghost Again. Obviamente el genio detrás de Depeche Mode, el señorón Martin Gore, pero también con una gran presencia escénica como lo es Dave Gahan. Y como les digo, yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero escuchas esta canción de Ghost Again y dices, órale, como que esta canción ya siento que ya la he escuchado desde hace años. Y dices, pues no, es nueva. Y qué cabrón hacer una canción que te haga sentir este feeling de que, órale, tiene canción de éxito de hace mucho tiempo. Muy bien Depeche Mode. Master de Masters, obviamente con esta vibra medio electrónica, una new wave que a mí me gusta, que es un estilo muy marcado que tiene Depeche Mode. Como les digo, lo hemos estado viendo en este top, los clásicos llegaron a levantar la mano y ya vimos a Rolling Stones. Y ahora obviamente tenía que estar en esta lista de Depeche Mode. Depeche Mode bien, bien por Ghost Again, con este estilo como sobrio, elegante, muy bien logrado. Me encantó lo que hizo Depeche Mode con Ghost Again. Y después de Depeche Mode nos vamos a ir con la que sigue. Y bueno, pues la que sigue es una canción que iba a estar en el 99% de sus quinielas. Creo que fue el gran lujo que tuvimos todos en este 2023. Creo que fue ese momento en el que todos dijimos, no me lo esperaba, pero qué chingón que en pleno 2023 tengamos el honor de poder escuchar algo nuevo de este proyecto. Obviamente ya saben de quién se trata. Nos vamos con los señorones de los Beatles con su sencillo de Now and Then. Brutal, brutal la verdad lo que hace el señorón Paul McCartney. Y obviamente creo que son de las maneras adecuadas de utilizar la inteligencia artificial en una canción, no marcando el camino de una canción, sino simplemente haciendo un poquito más notorio, en este caso la voz de John Lennon. No, muy bien, muy bien los Beatles. Dices, wow, escuchas la canción y dices, qué manera de hacer sencillos de estos cabrones, ¿no? O sea, y que ojalá y tengan más canciones guardadas por ahí en un baúl o que tengan escaletas musicales que puedan usar con la inteligencia artificial para que salgan estas nuevas canciones. Obviamente, mientras la vida nos dé el privilegio de tener a Sir Paul McCartney con nosotros, obviamente también este Ringo Starr, una figura entrañable en los Beatles, pero bueno, pues qué chingón que en este año pudimos decir que hay una, que hubo una nueva canción de los Beatles. Now and Then, Honor, a quien Honor merece, por supuesto que tenía que estar en mi lista. Y qué padre, les digo que el 2023, ya podemos decir en el 2023, nueva canción de los Rolling Stones, nueva canción de Pech Mode, nueva canción de los Beatles. No estoy equivocado en decir que el 2023 es de los mejores años musicales de los últimos 15 años desde mi perspectiva. Pero bueno, me emocioné, yo sé que me emocioné con los Beatles. Pónganme ustedes también sus comentarios, o sea, alrededor de qué es lo que piensan alrededor de cada sencillo, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Vamos a seguir con la lista y después de los Beatles, pues ahorita nos juntamos como varios clásicos, entonces ha llegado el momento de presentarles una canción que no necesariamente es un clásico, que habrá algunos que sí conocen este proyecto, pero los que no los conocen, pues van a descubrir un proyecto bien completo, bien diferente, bien original, que a mí me rayó muchísimo lo que hicieron en el pasado 2023, y más con esta canción. ¿Con qué nos vamos a ir a continuación? Nos vamos con el sencillo de I Saw. I Saw a cargo de Young Fathers. Young Fathers, así como papás jóvenes, Young Fathers con el sencillo de I Saw. Qué buen sencillo, qué buen sencillo, una mezcla, como pasa un poquito con Black Pumas, que por ahí tiene esta mezcla del vocalista afroamericano, entonces le pueden meter unas partes rapeadas, pero de repente los coritos son coritos como con una tonalidad indie, una canción que va para muchos lados en muy poco tiempo y de una manera bien orgánica. No sientes como estos cambios tan brutales, o sea, los ves, pero van de acuerdo a la canción. A mí me sorprendió un chingo esta canción. Esta canción, dije, órale, estos güeyes están bien avanzados, y qué interesante, porque este proyecto se puede ir para muchos lados en una cuestión musical. Young Fathers. Young Fathers con su sencillo de I Saw. El video también está brutal, pero bueno, este es un top de canciones, y bueno, pues tenía que estar también un poquito de propuestas no tan mainstream de mi parte, pues bueno, ahí estuvo Young Fathers con I Saw. Y después de Young Fathers nos vamos a ir con la que sigue. Y nos vamos a ir con otra joya. Lo que pasa es que el siguiente artista tiene gran calidad, pero conozco a varia gente que no necesariamente son tan fans de este proyecto. A mí me encanta este proyecto, y además esta canción, la letra, también la letra es muy importante. Hay canciones en donde la base es el hook musical, y hay otras en donde la clave es la letra. Y creo que esta canción tiene una letra muy buena. ¿Con qué nos vamos a ir a continuación? Mucha gente va a estar de acuerdo con mi elección. Nos vamos con la señorona Lana del Rey. Lana del Rey con sus sencillos de A.W. Ah, Lana del Rey con A.W. Una letra difícil de alguna manera contada desde la perspectiva de una... Pues podría ser como una sexoservidora americana, por eso es A.W. American Whore es lo que quiere decir Lana del Rey. Y sí, con un estilo calmadito, como lo es, nos tiene acostumbrados Lana del Rey. Pero aún así, a lo calmadito que nos tiene acostumbrado, esta canción tiene un poquito, un poquito, pero sí tiene como un juxito agradable musicalmente que te va un poquito cambiando. Normalmente Lana del Rey a mí me gusta, pero sí mantiene como una tonalidad muy solemne a la hora de sus canciones. Aquí también, pero sí le mete algunos cambios melódicos que a mí me rayan. Se me hace una canción muy buena, obviamente es una canción multipremiada en este año. Pero tenía que estar, tenía que estar Lana del Rey demostrando cómo se puede hacer pues un pop serio, un pop con gran calidad. Y pues bueno, no sé si estén de acuerdo, pero en mi lista Lana del Rey con A.W. Y después de la señorona Lana del Rey nos vamos a ir con la que sigue. Y esta creo que puede ser de las, de los casos que más gusto me dan que estén en este, en este top. Porque es una banda que ni nos imaginábamos. Teníamos décadas que sí habíamos oído de ellos, obviamente en los ochentas, pero teníamos décadas que, pues ahí más o menos. Y viene un regreso, y viene un regreso de a de veras. Y viene un regreso que puede ser la versión más agresiva en la carrera de esta banda con todo y que, pues ya no están chavitos. Les digo, yo vi este regreso y a mí me encantó. ¿Quién va a estar formando parte de este top? Sé que algunos van a decir, ¿qué pedo que los pusiste? Pero sé que los que lo escucharon van a decir, a huevo, qué bueno que los tomaste en cuenta. ¿Qué canción forma parte también de mi top, de mis canciones favoritas del 2023? El 2023 nos vamos con los señorones de Xtreme. Xtreme con su sencillo The Rise. Llegó el momento de hablarle al señorón Nuno Betancourt, que ahora sí, todos estamos acostumbrados a More Than Words. More Than Words es como la canción de Xtreme. Y en More Than Words, pues es una balada súper romántica en donde no puedes ver la calidad que tiene Nuno Betancourt como guitarrista. Ese güey es un crack de guitarrista. Y aquí ya lo demuestro, obviamente lo había demostrado desde hace mucho tiempo, pero digamos que la canción más representativa por mucho de Xtreme era More Than Words. Entonces ahora checas Rise y dices, y no nada más Rise, escogí Rise porque es un sencillo que me gusta, pero todo el álbum en general del regreso de Xtreme, agresivo, con onda, me gustó un chingo. Me gustó un chingo y por eso, de manera de reconocerles ese esfuerzo de su regreso y un regreso con tanta actitud, pues obviamente los iba a poner dentro de mi lista Xtreme con su sencillo The Rise. Quiero ver sus opiniones alrededor de esta lección, a ver si les gustó, no les gustó. Ya saben, aquí en los comentarios todo lo que quieran poner están más que invitados. Pero bueno, después de Xtreme con Rise nos vamos a ir con el que sigue. Y nos vamos a ir con una banda que es sumamente divertida. Una banda muy divertida, una banda muy energética. Una banda que por lo menos en México ha envejecido muy bien. Creo que es una banda que siempre tuvo seguidores, pero creo que conforme pasaron los años tiene más seguidores y más seguidores. Y tienen la ventaja que se ha presentado mucho aquí en México. Y es una banda que en vivo está brutal. Entonces cada que se presentan en vivo y cada vez que lo checa alguien que no los había visto en vivo, pues se enamora de la banda porque tiene muy buena vibra. Y entonces va creciendo, va creciendo su popularidad, lo cual me da un chingo de gusto. ¿Con qué nos vamos a ir a continuación? Nos vamos con los señorones de The Hypes con su sencillo Bogus Operandi. The Hypes con Bogus Operandi, como siempre es una característica de Hypes. Es una música muy para arriba, muy... Sí, muy energética y con coros muy claros dentro de su canción. Creo que The Hypes tiene muy bien marcada la zona de coros. Y pasa lo mismo con Bogus Operandi. Otro, además, un muy buen video. Y les digo, yo festejo que The Hypes se haya mantenido y haya crecido la cantidad de seguidores. A diferencia, a lo mejor, de otras bandas de esa época que fueron fuertes y que no han sabido envejecer tan bien. Creo que The Hypes ha envejecido perfecto. Y creo que The Hypes, una banda que, como les digo, en vivo se la van a pasar bien sí o sí. Y me da mucho gusto que forme parte dentro de mi lista The Hypes con Bogus Operandi. Y después de The Hypes con Bogus Operandi hemos llegado al final. Al final de mi top de mis canciones favoritas de este 2023. Pero, ay cabrón, pero falta El Comodín. Por supuesto que tenía que haber Comodín. Como les digo, fue un muy buen año. Se están quedando afuera canciones importantes. A lo mejor de géneros que no son los míos, pero canciones importantes. Pero bueno, ¿cuál va a ser El Comodín? El Comodín a lo mejor no se lo esperan. A lo mejor algunos sí. Es una banda que tiene sus seguidores, tiene su reconocimiento. No es la banda más mainstream, pero yo he tenido la oportunidad de entrevistarlos. Ya han tocado varias veces en la República Mexicana. Y siempre con un mood como muy amigable. Una mezcla como de indie con electrónico que hace que su música para poner en fiestas quede perfecto. ¿Cuál va a ser El Comodín en estos momentos? Y en este momento nos vamos con Nothing But Thieves. Nothing But Thieves con su sencillo de Overcome. Nothing But Thieves o solo ladrones, nada más que ladrones, con su sencillo Overcome. Bien, pinche Nothing But Thieves tiene varios sencillos que están padres. Además es un proyecto que a lo mejor muchos conocen porque juegan FIFA. Y Nothing But Thieves varias veces ha metido canciones dentro de los distintos FIFAs. Bueno, Chicken Overcome no los va a bajar de su nivel de calidad, de su control de calidad que estamos acostumbrados con Nothing But Thieves. Se mantiene como este sencillo bailable, este sencillo amigable, este sencillo que es como muy fácil. Ir del principio hasta el final no llega un momento como que te satura de sonido, sino como que siempre es bastante melódico. Y pues lo tenía que poner de Comodín. A lo mejor sí no tiene la importancia de... Pues estoy hablando en el que en el top estuvieron los Rolling Stones, estuvieron los Beatles, estuvieron Depeche Mode. Es decir, proyectos de muchos años. Nothing But Thieves a lo mejor obviamente no llegue a ese nivel. Pero yo creo que Overcome sí puede estar, o sea, sí es un Comodín, pero sí pudiera estar a la altura de Youngblood o a la altura a lo mejor de Black Pumas, por ahí en una cuestión de reconocimiento. Bien, siempre me ha gustado, entonces me dio gusto que aunque sea de Comodín, pero... Entró dentro de mi top Nothing But Thieves con Overcome. Y después de este pilón, pues ahora sí hemos llegado al final de este top de mis canciones favoritas del 2023. Si les gustó este top, que creo que estuvo variadito, estuvo bueno, denle like a la transmisión. Si les gustó este top, denle manita arriba, denle me gusta. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal para que vaya creciendo todo el timpelón. Compartan con todos sus conocidos este video. Obviamente quedaron en el tintero varios. Hubo uno en específico que me dolió bastante, que lo dejé en el tintero, que fue Durán Durán. Durán Durán, otro regreso con cosas bien chingonas que se tuvo que quedar en el tintero. Pero para que vean la importancia de este año, se quedaron afuera proyectos como Judas Priest, que tuvo música nueva. Green Day tuvo música nueva. Sun 41 tuvo música nueva. Bling 182 tuvo música nueva por ahí. Billie Eilish, obviamente en el pop creo que hay canciones muy importantes, pero no es mi género. Por eso no los puse dentro del top. Pero se quedan en el tintero, obviamente, la canción de Billie Eilish para la película de Barbie. Se queda la canción de Dua Lipa de Houdini, que acaba siendo un súper trancazo. Pero bueno, tengo que ubicarme más en mis gustos. Pero sí, creo que el 2023 quedará para la historia como uno de los grandes años musicales de los últimos 15 años. De hecho, levanta la mano de una manera fuerte para consolidarse como el año más importante de la década de los 20 en cuestión musical. Obviamente hay que esperar, estamos a 2024, falta más de la mitad de la década para que nos sorprendan con música. Pero sí, sí la verdad acabó siendo un año muy importante. Obviamente, lo que siempre digo, si ustedes quieren, también pueden decir, no, pero hubo música bien culera y que pegó un chingo. Sí, güey. Pero lo que siempre digo, es mejor y creo que se nos ha olvidado como sociedad en los últimos años. Hay que concentrarnos en lo que nos gusta. No hay que concentrarnos en lo que no nos gusta. Que luego ya en la actualidad es como el vicio, ¿no? Más bien estás viendo que no te gusta para decir, hay que concentrarnos en lo que nos gusta. Y si nos concentramos en lo que nos gusta, nos daremos cuenta que el 2023 tuvo cosas súper, súper chingonas en cuestión musical. Pero bueno, pues ya llegué al final de esta transmisión. Ustedes tendrán su opinión. Díganme aquí en los comentarios qué otras canciones les hubiera gustado que estuvieran. Cuáles están de acuerdo, cuáles no. Si están de acuerdo en que el 2023 fue un gran año en una cuestión musical, ya lo saben, denle like, denle manita arriba, suscríbanse. Y pues yo ya me despido. Un gran saludo a todo el Team Pelón que anda por ahí, esté haciendo lo que esté haciendo. Gracias al Team Pelón por siempre apoyar cada uno de mis contenidos en el formato que sea, ya están y se les agradece. Denle manita arriba, los manda saludos el Sensei. Y yo ya me despido. Ay, que les sea leve. Nos vemos en la que sigue. ¿Cómo no? Vámonos. Vámonos.